Continuamos con Blas Fashion. Muy poca gente conoce a Gloria Echeverry porque hace poco regresó al país. Bienvenida, Gloria. ¿Cómo vas? Muy bien, muchas gracias, Felipe. Pues muy contenta de estar aquí nuevamente y en el país que ya estuve cinco años por fuera, pero ya otra vez volviendo al ruedo. De hecho, les voy a hablar un poquito de Gloria. Gloria, desde los 13 años, si no estoy mal, ha estado incursionada en todo el tema de los medios durante... pues ni hablar, no digamos edades, no vamos a decir edades. Pero desde los 13 años ha tenido más de 20 programas nacionales e internacionales. De hecho, estuviste con Jorge Ramos como presentadora en Telemundo. Sí. Ganaste el premio AC como la mujer más destacada. Otra de las cosas, si no estoy mal, a ver si recuerdo, la prensa en New York City te nominó como la periodista más destacada del año. Sí. Y las cosas, yo creo que lo más importante, nominada cuatro premios Emmy y ganó uno de ellos, ¿cierto? Exactamente. Sí, eres una mujer que ha tenido un renombre internacional, pero absurdo. Y hoy vamos a hablar entonces del éxito y la felicidad. Una de las cosas más interesantes sobre esto, según Gallup, dice que el 87% de la gente es infeliz donde trabaja. En otras palabras, casi nueve de diez personas es infeliz donde labora. Porque mucha gente pretende, digamos, en esos falsos conceptos que tienen que el éxito, o para ser exitoso, entonces ahí es donde puedo tener mi felicidad. Tú, en otras palabras, de toda tu historia, ¿cuándo encontraste que eso no era tu felicidad? Bueno, Felipe, cuando uno está dentro del éxito, nadie le dice a uno que ahí no hay nada, porque ahí realmente no hay absolutamente nada. Entonces, en el momento en que yo llegué, justo a la cumbre de mi carrera, por lo que había trabajado toda mi vida, que era trabajar en Noticiero Internacional. Sí. Y al mismo tiempo yo decía, yo me quiero ganar todos los premios del mundo, pero no aquí, sino afuera. Esa era mi meta. Y trabajaba todos los días de mi vida por eso. Lo logré, trabajé en Noticiero Telemundo Nueva York, que eso para el periodismo es un estándar bien alto. Y obtuve los premios que dijiste tú, que no los voy a repetir, porque realmente lo que te decía ahora es que me llegaba en la carta con los premios, y yo lo miraba, y yo decía, no siento nada. No sentía nada, y yo decía, pero ¿por qué no siento nada si esto era lo que yo quería? Irónico, además, porque pues cuando uno llega, tiene un EMI en la mano, uno dice, lo logré, y te sentiste como si no hubiera pasado nada. De hecho, cuando me iban a tomar la foto con uno de los EMI, me dijeron, bueno, pero sonríe, haga algo, y yo con el EMI, pues, me paré y sonreí, pero no era algo auténtico, no era algo que venía de adentro, porque era, me pude dar cuenta que era un logro personal, un logro que solo me beneficiaba a mí. Claro. Y eso no llena el alma. Entonces, para ti, ¿qué es y qué no es felicidad? Ahí me di cuenta que no era felicidad, porque lo que te decían, no me llenó el alma, pero sin embargo, empecé a ver las razones por las cuales yo quería algo diferente. Y siempre mi objetivo, mi propósito de vida era ayudar a los demás. Claro. Y ahí me di cuenta que lo que es felicidad es compasión, es unión, es estar en unión con el otro. Sabiendo que quieres conquistar tu alma para servirle entonces a la sociedad, ¿qué pudieras decirle a todos los televidentes que nos están viendo de qué es y qué no es éxito de toda tu trayectoria para alcanzar esa felicidad? Bueno, eso que usted hasta el momento cree que es éxito y esa meta que usted quiera alcanzar y dice, sea la meta que sea, es que yo quiero llegar al millón de dólares. Como decía un mal famoso narcotraficante colombiano, eso era el éxito para él. Para otros el éxito es, quiero ser la persona más famosa en el país. Para otros el éxito es, quiero ser la mejor mamá. O sea, depende de muchas cosas, pero si el éxito depende de una meta que solo lo haga feliz a uno mismo, eso les puedo decir que cuando lleguen al éxito les va a pasar lo mismo que a mí, no van a mentir nada. Una de las frases que más me gusta a mí está en él decía, no seas una persona de éxito, seas una persona de valor. Yo me tomo el atrevimiento a corregirlo un poco y decir, siendo una persona de valor, es que no es una persona exitosa. Porque al final la felicidad, eso sí, para todos les digo, la felicidad es simple. Lo difícil es ser simple. Sí, eso es muy sabio, Felipe, porque siempre estamos en búsqueda como de lo grande. Y la gente a toda hora es un bombardeo de informaciones. Busque lo grande, piensa lo grande, mire la meta, póngase ya, usted puede hacer lo que quiera. Sí, claro, uno puede hacer lo que quiera y puede ponerse la meta que quiera, pero esa meta lo va a hacer a uno feliz. Gloria, muchísimas gracias, ha sido un honor para mí tenerte acá en el programa. Esperemos volverte a tener más adelante y un éxito en lo que vas a hacer más adelante con relación a tus conferencias, ¿cierto? Sí, sí. Entonces, ¿qué vas a hacer más adelante? Bueno, eso me parece genial. Muchas gracias, Felipe. Ya sabes, Santiago, muchas gracias otra vez por teneros en este programa. Bienvenidos a Tertulias con Felipe.